Decenas de camioneros se adveraron de sur a norte en la autopista Duarte frente a la parada alemana en reclamo de que el Ministerio de Medio Ambiente autorice la extradición de arena de los diferentes ríos de esta ciudad los cuales alegan que tienen más de dos meses paralizado supuestamente por la sequía existente en el país La situación que nos está arropando nosotros, que vamos a tener dos meses que el Ministerio de Medio Ambiente nos cerró la playa supuestamente por la sequía, ok claro, estábamos viviendo un tiempo de sequía, nosotros avanzando la ley nos quedamos tranquilos pero ya aquí en Bonao, en muchos municipios, ha llovido varias veces, hasta una tormenta recibimos aquí y todavía no hemos recibido respuesta de nada, hemos ido a la gobernación, hemos ido al Ministerio de aquí, hemos ido allá arriba y nadie nos ha dado respuesta de que vamos a hacer cuando vamos a trabajar estamos ya totalmente desesperados y nos hemos tirado a la calle pacíficamente para que las autoridades nos pongan a trabajar de aquí si todavía, miren la hora que es, que estamos aquí en paz de lucha y pacíficamente no hemos recibido a nadie entonces de aquí vamos a parar el balazo, luego en marcha, para ver que solución y que mal lo hemos estado haciendo Manifestaron que si las autoridades no les hacen caso, no tienen otra alternativa que lanzarse a las calles a protestar para NotiB, Julio César Núñez